Tú sabes dónde vamos a terminar Te quiero ver, hoy quiero buscarte Hoy en la movieplay vamos a darle Tú sabes lo que yo quiero hacerte Y ya es tarde Así que bebecita, no te me tardes Vamos pa' la calle, que Dios nos guarde Y aunque la carretera hasta que arde, baby Hoy yo estoy pa' ti, yo te voy a costear Hablaron de ti, que te gusta frontear Ellos están pa' mí, pero eso es normal A ti te gusta el tiki, yo lo hago semanal, baby Hoy yo estoy pa' ti, yo te voy a costear Te parté encima de mí y empecé a toquear Botellas pa' beber, muñas pa' quemar A ti te gusta el efectivo y los botes en el mar Hay chavos en el pote, tú pides que yo te Voy a costear, baby, como si fuera un bichote Tú te ves bien rica, cuchi en el escote Y tintí el carro de cinco pa' que no se note Son las cuatro de la mañana y tú envuelta Compramos y no pedimos la vuelta Subo una foto y tú siempre comenta De las envidiosas las orientas Son las cuatro de la mañana y tú envuelta Aquí se cae todo y sé que lo intenta Aquí no son setenta, son noventa Y ya busqué los cuadres de la renta Baby, hoy estoy pa' ti, yo te voy a costear Hablaron de ti, que te gusta frontear Ellos están pa' mí, pero eso es normal A ti te gusta el tiki, yo lo hago semanal, baby Yo estoy pa' ti, yo te voy a costear Te parté encima de mí y empecé a toquear Botellas pa' beber, muñas pa' quemar A ti te gusta el efectivo y los botes en el mar Yo tengo pa' costear No como tu novio que todo lo que compra lo quiere postear Lo mío es montarte en el yesco Las otras putas me van a la playa y las pesco Y él les meto con perco Uh, me quedo pegado como velcro Mami, conmigo si quiero te escapa A tu hermana la soborno, ella nos tapa Te robo como Harry con la capa A ti te gustan los botes, a mí los culotes Hacemos un negocio que yo te llevo a cruzar la frontera como los coyotes La tarjeta que explota que yo resuelvo Yo bajo maletas llenas de billetes, no creo en el sueldo Yeah, le sacamos los ojos a los cuervos Te meto esta noche y pasado yo vuelvo Cuando estás de capota lo observo Eres mi favorita, yo a ti te conservo It's the game changer Hoy estoy pa' ti, yo te voy a costear Me hablaron de ti, que te gusta frontear Ellos están pa' mí, pero eso es normal A ti te gusta el tiki, yo lo hago semanal, baby Hoy estoy pa' ti, yo te voy a costear Te parté encima de mí y empecé a toquear Botellas pa' beber, muñas pa' quemar A ti te gusta el efectivo y lo bote en el mar, yeah Me sigue o no me sigue todavía Almighty La presión Jacob y Cortez Los nuevos cabrones Edith Marmire Dímelo Jay Cortez Dile que pida lo que quiera que nosotros sí tenemos chavos pa' costear La industria de los inmortales Jacob Famous Chocando con custom Jacob Guillermo Rico y famoso también House of Haze Y me sigue Edu Primo Boys Music Yo estoy pa' ti Yo te voy a costear el tiki y me hablan de ti Yo te voy a costear I'm un Asian Lo mío Famous Yeah, 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 yeah Famous Me sigue Yo te voy a costear I'm